Y esta es otra suculenta que estaba por allá abandonada, entonces la compré para recuperarla, no sé cómo se llama, mire esta otra hermosura también, mire esta otra suculenta también, mire esta tiene una flor espectacular. Esta tan hermosa, mire, tan pequeñita y tiene flores de todos los colores, pensé que era rayito de sol, pero es de esa familia, pero no sé cómo se llama, si ustedes saben por favor háganmelo saber, mire estas otras, mire esta, estas otras. Estas tan hermosas, esta se llama suculenta verde y esta se llama suculenta oro, mire esta tan hermosa. Esta compré tres de estas porque me parecen tan espectaculares, este es un selenium. Compré en total veinticinco matas. Y hacía quince días se había comprado las quince, no sé a dónde las voy a meter, pero entre más, más quiero, quiero comprarme todo, pero ya no tengo espacio para, para meter más matas, no sé qué voy a hacer. Miren este, es que está haciendo sol y no puedo, me hace el reflejo de las matas. Miren esta tan hermosas, mire esta tan hermosa, es una cinta, les voy a mostrar más o menos por encivita cómo es que está la terraza de llena, 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 llena de matas. Miren, ya no hay espacio ni por dónde pasar, pero entre más días las amo más. Ahorítica me voy a poner a grabar que voy a hacer otro mini jardín. Porque me voy, el que le interese, voy a hacer mini jardines para la venta. Aquí tengo una materia lista para hacer otro mini jardín con todas esas suculentas que tengo, calanchoes, los zapatos, miren estas bellezas. Miren la otra materia que tengo para sembrar el otro jardín.